Por fin he conseguido recapitular toda la información necesaria para saber el verdadero paradero de la familia Morales Para saber dónde y cuándo aparecerán en The Walking Dead Y este es el vídeo definitivo Hoy aquí en el canal de Hyperalcon voy a desvelar cuándo y dónde aparecerá la familia Morales ¡Vamos allá! Como siempre revienta el botón de like para más vídeos de The Walking Dead Si eres un fan de corazón de The Walking Dead y eres un halcón de corazón de The Walking Dead Ya sabes que yo subo vídeos lunes, miércoles y viernes y los domingos hago un directo para saludaros La verdad es que ya te he dado tiempo para que revientes el botón de like que yo desde aquí escucho Pues vamos con el vídeo de hoy El vídeo de dónde está la familia Morales es un vídeo que no quería hacer porque era un vídeo muy complicado Hacer una teoría sea tuntún es muy sencillo Pero como ya sabéis desde hace un tiempo yo me centro en hacer vídeos buenos En recapitular muchísima información En reventarlo para que os guste el vídeo de verdad y consideréis que es un vídeo de calidad y lo petemos Entonces he estado, ha habido muchas horas y horas recapitulando información Viendo noticias, viéndome los capítulos de The Walking Dead una y otra vez Y iba cogiendo pequeñitas detalles hasta llegar a la conclusión de lo que voy a llegar hoy Para empezar vamos a ver a Morales en el quinto capítulo de la primera temporada Que es donde lo dejamos Nosotros no vamos a ir Tenemos familia en Birmingham Queremos ir con nuestra gente Van por su cuenta, nadie les cuidará la espalda Correremos el riesgo Haré lo mejor por mi familia ¿Estás seguro? Ya lo hablamos Seguro Está bien La caja está por la mitad Gracias a todos Por todo Adiós Canal 40 Se cambian de opinión ¿Está bien? ¿Por qué piensas que nuestras posibilidades son mejores? Exacto Dejamos a Morales Justo en este capítulo Donde dice que Bueno, de hecho lo dice su mujer Que se van a Birmingham Birmingham pertenece al estado de Alabama Y Rey Y le da a Morales Un arma, munición Y un coche Con lo cual Lo mínimo Que sabemos es que Morales En la primera temporada Llegó a el estado de Alabama Llegó sano y salvo A Birmingham Y esto es la información Más adecuada que tenemos Pero Obviamente Te voy a decir Dónde y cuándo van a aparecer Y es donde yo estaba encallado Digo Joder ¿Qué más puedo saber? Y estaba mirando The Walking Dead El mapa Que os dejo en el link La mejita de información Analizando los estados Y no había relación ¿Por qué? Porque el paradero de Reyk Y su grupo Empieza a subir De estados Es decir Para que os hagáis una idea El estado de Alabama Concretamente Birmingham Es el segundo Por la derecha Es decir Al este de estados unidos Y el grupo de Reyk Empieza justo al este Y empieza a subir Estado 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 Hasta el punto De que ahora mismo Están en Alejandría Que están en frente De Washington Que es casi Noreste ¿Vale? Entonces han avanzado mucho Entonces no veía La relación Entre una cosa Y la otra Y digo Algo se me escapa Hyper Halcón Empieza a analizarlo Mejor Entonces Sabiendo que Lorga Familia Morales Estaba en Birmingham Alabama Y el grupo de Reyk Estaba cerca de Washington Y el grupo de Reyk Va a seguir avanzando Hacia el norte Digo No lo entiendo Pero tiene que haber Una relación Y la hay Y Como ya os dije Fear the Walking Dead La serie que Se relaciona En el mismo contexto Es exactamente lo mismo Es el mismo mundo De Walking Dead Lo mismo La única diferencia Es que se ve un poquito Desde el principio Y justo en el estado En el estado Contrario Vale De hecho están En la costa oeste Empiezan en Los Ángeles Entonces empecé A analizarlo ahí Y empecé a ver Que Fear the Walking Dead Nos va a dar Muchas pistas De muchas cosas No es que sea Superacción La serie No es que pasen Historias súper brutales Pero sí que nos están Dando más información De hecho Ya ha destacado más Teorías de Fear the Walking Dead Relacionadas Que luego llegan A The Walking Dead Pero vamos con Lo que estamos hablando En Fear the Walking Dead Empieza en Los Ángeles En la costa oeste Después baja un poquito Pasando la frontera Que esto se ocurre Después en la segunda temporada Entre Tijuana O sea lo que es México Tijuana Y en la tercera temporada Yo estuve analizando Y una parte La empiezan en Tijuana Pero hay un momento Donde cogen un helicóptero Y recorren Mucha distancia Más de un día De camino O sea avanzan bastante Y digo ¿Dónde estarán? Entonces conseguí Una noticia Probablemente os estoy poniendo La noticia En estos instantes Del productor De Fear the Walking Dead Que hizo posible El rancho El rancho Donde se está desarrollando La tercera temporada De The Walking Dead Y donde está El rancho Donde está ahora mismo El grupo De Fear the Walking Dead En Nuevo México Es decir Han avanzado Bastantes estados Hasta el punto De situarse Justo En el centro De Estados Unidos Es decir Estaban en la costa oeste Ahora están justo En el centro Y si nos damos cuenta De la evolución Van hacia la costa este Y seguirán avanzando Porque mi predicción Es que el grupo De Fear the Walking Dead Quemará O destrozará Ese rancho Como ya hizo En el anterior Bueno Más o menos El rancho también En la segunda temporada Y ardió Pues algo así Pasará Y seguirá avanzando No sé si con el objetivo De llegar a Washington O no sé Con qué objetivo Pero seguirá avanzando En esa misma dirección Es decir Hacia la costa este Ellos ya saben Que la costa oeste Está fatal Ellos ya saben Que la frontera Con México Está fatal Ahora están En el centro De Estados Unidos Y se van Hacia la costa Este A lo mejor Con la idea De vamos a Ya que estamos Vemos todo El país Vemos a ver Si en la capital Fueron mejores las cosas No sé por qué momento Pero No olvidemos De qué va el vídeo Y es hablar De la familia Morales Ellos se encuentran En el estado De la temporada De la temporada El año que viene Será la cuarta temporada Se producirá Ese encuentro Donde y cuando Veremos a Fueron Morales En Fear The Walking Dead Donde Cuando En la cuarta temporada De Walking Dead Lo que viene siendo El año que viene Pero Para rematar Ya esta teoría Que ya es brutal Ya es brutal Porque llegarán Es un tema De que están muy cerquita Están muy cerquita Y van en esa dirección Con lo cual Es lo normal Que aparezca Pero Para rematar Esta teoría Es el mismo Contexto Del tiempo En la familia Morales La dejamos En la primera Temporada Concretamente El quinto capítulo Y en Fear The Walking Dead Lo estamos viendo Desde el inicio Desde el inicio Con lo cual Ahora mismo Ahora mismo Están Casi casi A la par Del tiempo Es decir Donde Los de Fear The Walking Dead Ahora mismo Están En el rancho En Nuevo México En el centro De Estados Unidos La familia Morales Acaba de llegar A Birmingham Alabama Con lo cual La siguiente temporada Es su contexto Temporal La siguiente temporada De Fear The Walking Dead Estarán el mismo tiempo Pasarán por ahí Es que van a pasar por ahí Porque van en dirección Es la ciudad más importante Del estado de Alabama Y tienen que pasar para allá Para ir Hacia La costa este Que es hacia donde se dirige El grupo de Fear The Walking Dead Entonces cuando veremos La familia Morales Lo veremos en la cuarta temporada De Fear The Walking Dead Y lo veremos En el grupo De Fear The Walking Dead Veremos Muchos Esto es otro video Otro tema Ya no voy a hablar Muchos han dicho Que Morales Podría ser No lo he estudiado No lo he analizado Hasta todas las pistas Que he tenido que hacer Para llegar a este momento Para llegar a este momento De saber En que punto Se van a encontrar Entonces no sé Si Morales Podría llegar a ser Beta O otro personaje No tiene por qué El grupo The Walking Dead Sea clavados A los de los usurradores Puede haber más personajes Es lo normal De hecho Si vemos Los salvadores En el cómic Prácticamente no hay personajes Hay uno Dos O tres Sin embargo En la serie Pues ha metido Cuatro Cinco Seis y siete personajes Importantes O ciertamente relevantes Con lo cual En Fear the Walking Dead Entiendo que también Lo harán así No van a decir Tres cosas Es una de las cosas Buenas que tiene la serie Que puede avanzar más En los personajes Y no simplemente sacar Uno, dos o tres Entonces En el cómic Los usurradores Son Alpha Y Beta Y está Lydia Y poco más Así importante Poco más Pero En la serie Supongo que harán El grupo más grande Con más personajes Importantes Y principales Y uno de esos personajes Principales Podría ser Morales Dentro del grupo De Fear the Walking Dead O que se haga un susurrador Eso ya Es otro tema Es otro debate Si veo que tiene muchos likes Lo analizaré Ya estoy hablando Por hablar Pero sí que es importante Que sepáis Porque muchos Habían hablado De dónde estaba La familia Morales Cuando aparece C, 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 C Pues bueno Obviamente Yo quería hacer un vídeo Diferente Analizando Viendo los detalles Viendo las pistas En qué momento Nos dicen cada cosa Y bueno pues Cuarta temporada De Fear the Walking Dead Llegará al punto De donde están Concretamente Morales Que es Birmingham Alhama Están bastante cerca Y la dirección Que está cogiendo El grupo de Fear the Walking Dead Es ir Hacia la costa este Otra señal más De que el grupo De Fear the Walking Dead Se va a unir O sea Cuando se va a unir Se van a entrar En el mismo contexto De The Walking Dead Que llegaran a verse Tard o temprano Es una cuestión de tiempo Que llegaran a verse Obviamente Tendrán que hacer Pasado Ese encuentro Con Morales Y demás Una especie de salto Temporal Para relacionarlo Porque ahí sí que hay Diferencia de 5 años Entre una serie y otra Pero hasta el punto Donde está ahora mismo El grupo de Fear the Walking Dead Y Morales Es el mismo contexto El mismo tiempo Ha pasado los mismos meses Y en los mismos años Creo que más o menos Unos dos Más o menos Vale Unos dos Dos y medio Aproximadamente Es lo que ha pasado Con lo cual Está muy parecido En el tiempo Vamos a saludar A los halcones Listos Cada dinero La anterior escena Que es la escena En la que Abraham y Rosita Lo acaban de hacer Pero Abraham Ya está pensando En Sharsa Porque se ha enamorado De Sharsa Y justo está empezando A pensar Y Rosita Y le pilla Y el del alcohol Durante Bueno Es esa escena Y muchos halcones Listos Lo han adivinado Así que vamos A saludarlos Saludos para Joel García Simón Valeria Orestegui Flores Milenka y Catalina Nati Campos Marximiliano Casanova Jesse Pigman Breaking Bad Calvatron Prey 37 Stop Motion Abu Bucle 348 DJ De Gea Francho El Loco Eze Masia 12 Malcom Merz 345 Deo Gamert R06 Israel Pardo Arman Cubes Alejandro Carvajal Pablo Ayala Jiménez Flowi Fabián Boraños Arias Marquitos López 12 Leandro Cabrera Zarkit HD Cricks Ayar Grimes 7 Zitlali José Catherine Rivera Lutax 899 Laura HD Elberga Larga Enzo Gonzalo Palomino Cáceres XXXS Spluter 17XXX Septimus Kun Fernanda Azmar Jiménez Pei Betino Javi Villar Cáceres Rivera Doomtrooper 1207 XXX Plotter 17XXX Justo Moreno Sánchez Y Miriam Gallego Caravallo Ya sabéis que un truco para que os lo deis seguro Es en el primer comentario que yo fijo en este vídeo En ese hilo Me podéis decir cuál es la escena Tienes que adivinar la escena Obviamente la que voy a poner ahora Y me decís por Zypracon En la escena tal 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 Saludadme por favor O lo que os apetezca Yo os saludo Seguro Así que nada Os dejo con la escena Es una escena muy sencilla Muy mítica En la cajita de comentarios Ya sabéis El primer comentario Lo que yo tengo fijo Ahí lo ponéis Y yo en el siguiente vídeo Os saludo Ya sabéis que yo subo vídeo Lunes, miércoles y viernes Vídeo en exclusiva De The Walking Dead Y los domingos yo hago un directo Para saludaros a mis halcones Listos y sexys Que estén por ahí Y que quieran que les salude Y que conteste sus preguntas Como siempre Como siempre voy a seguir Mis redes sociales Como son Twitter, Facebook e Instagram Y ahora en mi privado Decirme una teoría épica O algo, un consejo O lo que vosotros queráis Que para eso están las redes sociales Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Nos vemos en el siguiente What's halcones A Jaipear Vaya teoría épica Que me acaba de saltar Reventa el botón de like Que esto es Tres El botón de like Y un cartón de para Que esto es El botón de like La Más Tres Segunda Gracias.